y a continuación vamos a hablar de maquillaje, tenemos con nosotros a una experta embajadora de una marca muy importante de maquillaje, pero especialmente una mujer que conoce muchísimo cómo sacarnos provecho, cómo maquillarnos y tienen un maquillaje espléndido al natural, ella es Cristina Machado y estamos encantados de contar con ella, Cristina buenas tardes. Hola Beatriz, muchas gracias, hola Caro, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte acá porque si hay algo de lo que a mí me gusta hablar debo confesar que es el maquillaje por varias razones y empecemos hablando un poquito de eso que decía Beatriz ese maquillaje que llevas pues hoy que es luminoso, que es fresco, que es natural y que se te ve muy bien además. A mí me, en el tema del maquillaje me apasiona embellecer, entonces no todos los maquillajes, los estilos de maquillaje son para todas las personas, ¿cierto? Entonces en el caso mío yo uso mucho el maquillaje natural y ojos solamente como resaltando un poquito los contornos, un poquito de pestañina porque mis ojos son chiquitos, entonces yo necesito que no se vean más chiquitos sino al contrario muy expresivos, esto me ayuda muchísimo. En el caso de la piel me gusta tenerla luminosa, que se vea fresca, natural, que no se vea cargada y que tenga un poquito de brillito. ¿Cómo se logran esos detalles que tú mencionas? Porque cuando uno te saluda se sorprende, ella viene a hablar de maquillaje y uno se imagina que va a ver a alguien... Muy maquillado. Como muy maquillado o con muchas expresiones de maquillaje para mostrar su talento y su trabajo, digamos que es como una idea preconcebida que tenemos nosotros, pero cuando te mira te ve una piel, como tú dices, jugosa, fresca, luminosa y empiezas a admirar el conjunto que lograste, que bonito, como inspirar a las mujeres de esa manera. Sí, yo pienso que lo principal para tener una piel fresca y luminosa son los hábitos, ¿cierto? Sí, alimentarnos bien, hidratarnos mucho, cuidarnos mucho la piel en la mañana y en la noche, nunca nos acostemos con la piel maquillada. Dicen por ahí que un día de no quitarnos el maquillaje son cinco días de envejecimiento, yo quedé traumatizada. Nadie lo quiere, nadie. Hay que hacer esa cuenta cada noche. Sí, entonces una piel hidratada, muy bien preparada antes de poner una base para que la piel reciba muy bien el producto. Muy bien. Y nos dure durante el día, que no se empiece a ver como resquebrajada la piel, reseca, sino al contrario, que se fije muy bien y se vea linda. Estábamos viendo unas imágenes de unos maquillajes muy hermosos, podemos hablar un poco de las tendencias de lo que estamos viendo hoy, de lo que llega además para esta Navidad, que en tendencias de moda puede ser mucho brillo, colores fuertes, en el caso del maquillaje también. Bueno, lo que estamos viendo contigo hoy es exactamente lo que está en tendencia. Maquillaje, perdón. Estoy trendy, estoy trendy. Sombras muy cálidas, como tonos del atardecer, el brillo está en todo su furor, así como lo tienes tú hoy. Además, los tonos cálidos para los ojos nos ayudan a ver los ojos más claros. Así yo los tenga cafés, me ayuda a que se dan más claritos. Imagínate lo que puede hacer en unos ojos verdes o azules, se ve divino. Algo que yo siempre, pues siempre, siempre no me importa si se está usando o no, me encanta que los cacheticos se vean rosaditos, porque me parece que donde hay ese rosadito hay como esa juventud, frescura, que se ve la piel joven. Como rosagante y saludable. Igual con los labios, se están usando los labios brillantes. No soy muy fan del brillo, porque soy, pues, como pueden ver, me gusta maquillarme natural, pero los brillos hasta nacarados. Labiales nacarados que hace tiempo se usaron, otra vez están aquí súper presentes. Cristina, sucede que cuando estamos aquí en Vitrina Trendy, los televidentes empiezan como a hacerse preguntas, a decir, ¿ay, será que yo lo que tengo en mi casa ya no me sirve? Está en desuso. ¿Qué podríamos decirles a las personas para ayudarles a derribar mitos de cara al maquillaje, optimizar el uso de varias cosas? A veces pensamos que el rubor puede servir de sombra o cada cosa en su lugar. No, claro que sí. Bueno, primero que tú mencionaste un tema muy importante y es no guardar maquillaje por mucho tiempo. Sí. Todo el maquillaje tiene en el respaldo un dibujito, que es como una cremita con un tapete abierta y tiene un número. Ese es el número de meses que dura el maquillaje después de abierto. Entonces, ya después de ese tiempo puede causarle daños a la piel. Eso es súper importante. Optimizar, súper importante porque somos demasiado antojadas las mujeres y lo que sale lo queremos comprar, pero a veces lo tenemos hasta dos y tres veces en nuestra caja de maquillaje o cajón de maquillaje. Entonces, siempre ser muy conscientes de no llenarnos de cosas que no necesitamos. Y lo que tú decías también, a veces con el mismo rubor, yo me maquillo los ojos, hasta con una sombra de ojos, cojo el tono café más claro y me arreglo un poquito las cejas, hasta los labios me he pintado con rubor. Yo he hecho... Ser creativa. Sí, del labial, la sombra. Sí. Quería hacerte una pregunta. Muchas veces nosotros a la hora de decir invertir en maquillaje, si tenemos que priorizar en algún producto, ¿en qué nos deberíamos enfocar? En un buen polvo, en una buena base, si somos de mucha ojera, mejor cubrir la ojera y ya tener un maquillaje más ligero, ¿o a qué le tendríamos que apostar de primera? Yo le apuesto a la base, porque ahora el maquillaje, por ejemplo, Max Factor, yo soy la embajadora de Max Factor en Colombia y puedo decir que son unos productos maravillosos. Son súper innovadores, ahora, por ejemplo, hoy tengo puesta una base que se llama Radiant Lift y tiene ácido hialurónico, entonces es para pieles que son un poquito, que sufren un poquito de resequedad, entonces les da esa hidratación extra y ese brillito extra, entonces por ese lado le ayuda mucho a la piel, no solamente estamos maquillando, sino que estamos cuidando la piel. Exacto, y ahora, uniéndome a la pregunta que hace Carolina, y nosotros a veces siempre en vestuario y en accesorios decimos ahí los cinco infaltables, entonces uno diría hay unas perlas, unos zapatos tipo estileto, la camisa blanca, digamos que en maquillaje, si queremos hacer esa lista de básicos, ya que eres embajadora de esta marca, ¿cuáles serían esos que no nos deberían faltar? Bueno, uno, base. La base, el polvo no me hace mucha falta. Ah, base, pestañina de cejas, es un producto más o menos nuevo que lo sacan muchas marcas y me encanta porque además de fijar los pelitos de las cejas, tiene color, entonces quedan listas las cejas. Y logra maquillar las cejas de una, pues como en milímetros. Sí, como en una precisión y quedan súper lindas. Entonces, base, pestañina de cejas, pestañina de ojos, infaltable. El rubor, como les conté, me encantan los cacheticos rosaditos y un buen labial color natural. Y un buen labial, miren que no está tan difícil esa lista, precisamente ahora que estamos en diciembre, viene el 24 de diciembre, uno hace la lista de regalos o uno se va de compras, entonces según Cristina Machado, la base, pestañina de cejas, la máscara de pestañas o pestañina, el rubor y un brillo labial. Perfecto, está muy fácil. Yo creo que de esos productos, el orden, la mía primero es la pestañina porque imagínate yo sin pestañina. Con esos ojos. No podría. Hay que aprovechar. Qué rico tenerte acá para preguntarte sobre un mito que tengo acerca del ácido hialurónico que precisamente lo nombrabas ahorita. El tipo de piel más joven o más madura realmente incide a la hora de comprar productos con ácido hialurónico. Es decir, yo tengo 26 años y los puedo usar perfectamente o es mejor comprar ese tipo de productos cuando ya tengo una piel más madura. Está más enfocado en pieles más maduras. ¿Por qué? Porque hay unas arruguitas, porque hay un poquito más de resequedad y ese ácido hialurónico te va a ayudar con esos problemitas. Pues no problemitas, sino condiciones. O sea, para tu piel puedes usar una base más liviana, que tenga hidratación. No, precisamente ácido hialurónico. Eso lo digo porque, por ejemplo, en mi grupo de amigas, por juntarlo así, uno siempre dice ácido hialurónico y lo compro. Sin pensar en qué tipo de cantidad tiene, nada, precisamente por lo que puede hacer. Entonces sí que de pronto tener esa recomendación. Eso sí, súper importante. Ahora casi todas las bases tienen protección solar. Entonces, rico, cuando estemos comprando una base, fijémonos que tenga esa protección extra, aparte del bloqueador que nos ponemos antes, en la preparación de la piel. Cristina, de acuerdo al trabajo que tú haces como embajadora de marca y que vi que fue un trabajo además muy importante en tiempos de pandemia, porque compartías muchos en vivo y nos hacías la vida muy amable y además muy clara, porque tú logras que el maquillaje se vea como algo simple y fácil. No sólo cuando haces tu maquillaje en casa, en cinco pasos o rápidamente, sino que además lo haces con productos que es muy fácil de encontrar, que están en el supermercado inclusive. Sí, así es. Yo pienso, mira, yo soy una fan número uno de ver los tutoriales de maquillaje y me quedo pues ratos largos viendo cómo hacen paisajes en los ojos y cosas así, pero la vida real es muy diferente y las mujeres necesitamos arreglarnos rapidito. Tú tienes hijos y sabes lo que implica optimizar el tiempo mientras el hijo está diciendo mamá y la mamá se está embelleciendo. Sí, entonces es fácil, maquillarse realmente es fácil, no debemos complicarnos, o sea, el maquillaje no es el mismo para todo el mundo, claro que depende de la forma de la cara, de los ojos, pero hay simples tips que nos pueden servir a todas las mujeres. ¿Y cuáles serían algunos de esos que podríamos aplicar? Sí, bueno, mi tip súper salvador para los ojos, por ejemplo, porque pasa que cuando nos ponemos la base en toda la cara, los ojos empiezan a ver como chiquiticos, no sé si les ha pasado corrector, base, entonces los ojos se ven chiquiticos. Sí, el contorno en los ojos es súper importante porque con un pincel gordito hacemos como un arco en el párpado superior y otra linecita debajo no definida, entonces esto le da importancia a los ojos y a la hora de poner la pestañina se ven divinos. Los contornos, los contornos, súper salvadores. Cristina, qué rico conocer de esos trucos, de conocerte tu talento, aquí aparecían tus redes sociales para que sigan a Cristina y aprendamos tanto, porque maquillarse puede ser así de fácil y obtener unos resultados tan fantásticos como los que tiene nuestra invitada. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Vitrina Trenes. ¡Gracias!